Continúa la jornada de la primera etapa de la Liga Pro 2023 y el día de hoy tendremos el compromiso entre el Delfín vs el Nacional Partía de jugarse en el estadio Hawkeye de Manta a partir de las 18 horas Por un lado Delfín llega a esta jornada 8 de la primera etapa de la Liga Pro 2023 Cayendo en condición de visita por 2 a 1 ante Guayaquil City Derrota que los terminó ubicando en la novena posición con 10 puntos El día de hoy el cuadro Manavita va en busca de los 3 puntos en condición de local para seguir ubicado en la parte alta de esta Liga Pro 2023 Por su parte el Nacional llega a esta jornada 8 de la primera etapa de la Liga Pro 2023 Logrando también 3 puntos en condición de local al vencer por 4 a 2 al cuadro de Libertad Victoria que los terminó ubicando en la séptima posición con 12 puntos A 7 puntos el líder del campeonato ecuatoriano independiente del Valle El día de hoy el Nacional buscará sumar en condición de visita para seguir ubicado en las primeras posiciones del campeonato ecuatoriano 2023 Y bien amigos quien crees que logré conseguir los 3 puntos el día de hoy Será Delfín o será el Nacional Coméntamelo en la caja de comentarios Y bien amigos si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal y compartir el video Y bien conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal!